Gracias. Profesor Héctor, por si acaso está muteado. Bueno, el día de ayer habíamos hablado el tema de FODA, ¿no? Y FODA habíamos aplicado en gestión para mejorar nuestras debilidades, convertirlas a fortalezas. Y en ese sentido, los que han escuchado el día de la clase, a ver, por favor, los que han entrado, activen su cámara, ¿ya? Por favor. Eso no esperen que diga yo todavía eso, ¿ya? Por favor. Entonces, chicos, esta debilidad sabemos cuál es. Sabemos cuál es nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido claro el día de ayer. Y hoy día vamos a hacer que salga nuestra fortaleza, que se note, ¿no? Es una forma de poder aplacar nuestra debilidad, ¿no? Para que nosotros tengamos y nos sintamos más tranquilos y más fortalecidos y más completos con lo que queremos dejar, ¿no? En nuestra huella. Nuestra huella de quinta y secundaria siempre debe estar. Momentos difíciles, sí, es cierto. Pero no hay nada difícil como un reto, ¿no? Entonces, ayer me decía que la poesía era muy larga y todo eso, ¿no? Pero no hay, este, para alguien que tiene retos no hay nada imposible, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a definir cómo estamos, ¿no? Si hemos mejorado, ¿no? Y, este, en ese sentido, voy a empezar con, por ejemplo, April Rojas. A ver. Te escucho, April. Sin leerlo, ¿ya? Ya, profe. A ver, vamos. Que ya te dije que no y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me haga sentimiento. Mi permiso no es de darte. Antes, antes te tiro cueros. Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. La primaria. La secundaria. Que cursos aquí. Que cursos allá. Tanta hablada de tu parte. Tantos sueños construyendo. Que ibas para médico. Que no. Que mejor licenciado. Que ibas para político. O tal vez para ingeniero. Y ahora estás como chiflado. O loco te estás volviendo. Me sales de babosote con la idea de ser maestro. Que no te va a dar vergüenza rebajarte tan feo. No te da vergüenza a bajar a tal empleo. Maestrito. Qué gran cosa. Uy. Qué dignidad que por venir. Qué importancia. Qué abolengo. Mira nomás maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Irresponsable. Vago majadero. Un flojo que solamente le importa el dinero. Ya pues ahora estoy de más. Ay. Ay. Dios mío. A ver. Ángela. A ver. Has mejorado Ángela. Quiero escucharte Ángela. Ángela. Ayer estabas que leías. A ver. Quiero a ver. Si te expresas mejor. Jóvenes. Cada día es una lucha. Ayer. Tres jóvenes. Uno de ellos ha muerto en una marcha pacífica. ¿No? Tratando de. De protestar. ¿No? Hacer sentir lo que sienten en una democracia. Miren jóvenes. Han. Han perdido la vida. Ustedes. ¿Qué están perdiendo? No pierden nada. O sea. Denle. Denle ganas. Denle actitud. Estamos. En esta lucha que es mejorar. ¿No? Hacer que. Que nuestra lucha sea constante. ¿No? Que nuestro. Nuestra vida tenga sentido. ¿Ya? Entonces por favor. Más actitud. Por lo menos. Piensen en eso. ¿No? Tenemos todo. Dios nos ha bendecido. Y tenemos todo. Por favor. ¿Ya? A ver. Este. Ángela. Es que ya te dije que no. Ángela. Ángela. Solamente te estoy viendo la. La frente. Baja un poquito la cámara. Ahí está mi cámara. No. Pero solamente se ve tu cabello. No se ve tu cara. Porque voy a observar que estás que lees. ¿No? De repente estás que lees. Por ejemplo. Apri. La está linda. Bájalo. Bájalo. Bájalo más. Ya. Estoy. No se puede. Profesor. Estás arriba. Y ya. Solo un poco más. Tú puedes. Entonces ponte una banca. Una escalera. No sé. Ya. A ver. Vamos. Ya. Que ya te dije que no. Que tus caprichos no acepto. No importa que me dejes hablar. No importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no hay de darte. Antes. Antes. Te lleno de cueros. Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. La primaria. La secundaria. Que cursos aquí. Que cursos allá. Tanta hablada de tu parte. Tantos sueños construyendo. Que ibas para médico. Que no. Que mejor licenciado. Que ibas para político. O tal vez ingeniero. Y ahora. Que estás como chiflado. O loco. Te estás volviendo. Me sales de babosote. Con la idea de ser maestro. Que no te da vergüenza. Rebajarse tan feo. Que no te da pena. De bajar a tal empleo. Maestrito. Que eran cosas. Uy. Que dignidad. Que porvenir. Que importancia. Que abolengo. Mira nomás. Maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Insoportable. Vago. Majadero. Un flojo. Que solamente. Le gusta el dinero. Maestrito. Mi totero. A ver. ¿Qué le vas a enseñar. A los niños. Que si quieren. Saben cantar. Mucho menos. Contar un cuento. Maestrito. Así vamos a aprender. A ver Montalvo. Tienes 0.5 Montalvo. Y probablemente. Te quedes con 0.5. Si no le pones actitud. Voy a tener que ponerte 0.5. Vas a quedarte con esa nota. Así que. Esa es tu oportunidad. Este Montalvo. Levántese 0.5. ¿Cómo lo haces? A ver. Te escucho. No tienes micro. Está jalado. Pues hijo. Entonces. Deje de molestar. ¿Ya? Deje de estar escribiendo Luis Montalvo. Ya. A ver. Empezamos. Continúo entonces con. Este. Fabiola. Fabiola. Nicole. A ver. Te escuchamos. Ayer habías mejorado. ¿Profesor me habló? Sí. Te escucho. Sí. Nicole. Fabiola. Nicole. Te escuchamos. Tú puedes seguir. Voy acá un rato. Un rato. Un rato. Ok. Profesor. Disculpe. Es que mi hermano está haciendo la poesía ahorita. Y ahí voy. ¿No puedes? No. Puedo hacerlo después. Es que están haciendo la poesía. Ya. Ya. Bien. Entonces voy a empezar con Funk. A ver, Funk. Ayer no has participado. La semana pasada no has participado. A ver. Hoy día es tu oportunidad. Tienes 0.5, Funk. Y yo las veces que te he visto, te he escuchado, siempre te ha gustado participar. A ver. Quiero ver esa actitud. Quiero escucharte. A ver. Funk. Gabriel. Activa tu cámara y empieza. Gabriel. Gabriel. Bien. A ver, Fernando Ayala. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Fernandito. Profesor, ahorita me van a estar usando la cámara porque tiene clases. Entonces, ¿se lo puedo recitar así o...? A ver, quiero escuchar tu actitud. A ver, ¿cómo se escucha la actitud que le pones? Está bien. Empiezo entonces. Escuchen. Que ya te dije que no. Y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes hablar. No importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara, aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no hay de darte. Antes, antes, te lleno de cueros. Tanto dinero he gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. La primaria. La secundaria. La preparatoria. ¿Qué cursos aquí? ¿Qué cursos allá? Tanta hablada de tu parte. Tantos sueños construyendo. ¿Qué ibas para médico? ¿Qué no? ¿Qué mejor licenciado? ¿Qué ibas para político? Y ahora que estás como chiflado o loco te estás volviendo, me sales de babosote con la idea de ser maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿No te va a dar pena de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa. Uy, qué dignidad. Qué porvenir. Qué importancia. Qué abuelengo. Mira nomás. Maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Vago. Majadero. Un flojo al que solamente le gusta el dinero. Maestrito. Mitotero. A ver, ¿qué le vas a enseñar a los niños? Si ni siquiera sabes cantar. Mucho menos contar un cuento. Maestrito. Si así como vistes, solamente vas para cirquero. Qué normal ni qué ocho cuentos. Definitivamente no. No, no quiero que seas maestro. Ya, Fernando. Ahí nomás. Fernando. Has estado que lees, ¿no es cierto? Has estado que lees. Sí, has estado que lees. Se nota porque cuando lees se nota, se nota. Cuando lees se nota. Cuando lo hacen así de memoria se nota, pues, lejos. Cualquiera se da cuenta. El que está ahí detrás del escenario se da cuenta, ¿no? A ver, Josep, Hilario. A ver, dame esa vitamina que necesita Josep. A ver. Hola, chamo. A ver, vamos, vamos. Mejórenlo. Tú puedes. Ahí se ve. Ya, eh. Eh. Vamos, vamos. Hilario. Chamo. Vamos. O quieres ser jalado. Yo no le voy a jalar, ¿eh? No, no, no. Ya, bueno, vamos, sí, vamos. Ya, 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 ya. Haz lo que sea justo. No me acuerdo, chamo. Ah, no te acuerdas. Ahí también, no, acuérdame tu nota. No, 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 chamo, no, espérenme. Me da dos minutos para darle un repaso, por favor. Por favor. Ya, a ver, este. Dos minutitos nada más, dos minutitos. Ya. Y le prometo que. Bueno. A ver, este. Gracias, chamo. Escuché. Ay, ya la escuché. Acosta. Acosta, nunca me falla. A ver, baja tu cámara un poco, este, Acosta. Está mucho a tu frente, güey. Ya voy contando cuánta caspa tienes. Es que tiene un soporte la cámara. Ay, 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 ya. Lo puedo ver mucho. Ya, ahí está bien. Si no se descuadra. Ya. Hazte un poco más atrás, pues, entonces, este, Jordan. Ya, ahí está. Listos. Vamos, Jordan. Tú puedes. Tu audio, no sale, Jordan. Tu audio. Ahora sí. Ya. Que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara, aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no he de darte. Antes, antes, te lleno de cueros. Tanto tiempo, tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. La primaria, la secundaria. Qué cursos aquí, qué cursos allá. Tanta hablada de tu parte. Tantos sueños construyendo. Que ibas para médico, que no. Que mejor licenciado. Que ibas para político, o tal vez para ingeniero. Y ahora que estás como chiflado, o loco, te estás volviendo. Me sales de babosote con la idea de ser maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo? ¿Qué no te va a dar pena de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa. Uy, qué dignidad. Qué porvenir. Qué importancia. Qué abolengo. Mira nomás, maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Arragán, irresponsable. Vago, majadero. Un flojo al que solamente le gusta el dinero. Maestrito, mitotero. A ver, ¿qué les vas a enseñar a los niños? Si ni siquiera sabes cantar, mucho menos contar un cuento. Maestrito, si así como vistes, solamente vas para cirquero. Qué normal, ni qué ocho cuentos. Definitivamente no. No quiero que seas maestro. Antes, te llevo al campo para que seas jornalero. Para que el sol te dé bien fuerte y te haga fuerte, Pietro. Y Prieto. Sí, así me dijo mi padre. Y yo, que mucho lo quiero. Bajé la frente y salí de casa diciendo. Está bien, padre. Estoy de acuerdo. Haré lo que usted diga. De verdad, se lo prometo. Pero yo no estaré enojado. No sea que le vaya a hacer daño. De verdad. Has leído el 90%, por cierto, has leído. Y vaya que se nota bastante que están que leen y leen y leen. Oye, ustedes no tienen tiempo en las noches para que puedan repasar. Les dije que lo que tenían que hacer y nada. A ver, convénceme que vas a aprobar, este. Nicole. No, pero Maricielo. A ver, Maricielo. Tu última oportunidad. A ver, convéncele a la gente de quinta de secundaria que tú también tienes actitud. Tú también tienes lo tuyo. Cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Cada uno tenemos la parte que no corresponde. A ver, Maricielo. Vamos. Contágenas tu actitud. Que ya te dije que no, y tus propichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no es darte. Antes. ¿Qué pasó, Maricielo? Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. La primaria. La secundaria. Que cursos aquí, que cursos allá. Tanto hablar de tu parte. Tantos sueños construyendo. Que ibas para médico. Que no. Que mejor licenciado. Que ibas para político o tal vez para ingeniero. Y ahora que estás como chiflado o loco te estás volviendo, me sales de babosote con la idea de ser maestro. Que no te va a dar vergüenza de rebajarte tan feo. No te va a dar pena de bajar a tal empleo. Maestrito. Qué gran cosa. Uy, qué dignidad. Qué porvenir. Qué importancia. Qué bolengo. Mira nomás. Maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Irresponsable. Vago mojadero. Un flojo al que solamente le gusta el dinero. En el centro. Algo ha avanzado. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a llorar. Gabriela. Estoy del 1 al 10. En 3. Por favor, sube el nivel. Gabriela. Cañari. Te escucho. Sube la temperatura. Con tu actitud. Pero baja la cámara. Porque no se ve nada. Se ve solamente tu aeropuerto. Ni siquiera tu aeropuerto se ve. Más abajo. Lo que pasa es que yo le dije que mi cámara se fue el técnico. Y no lo puedo mover mucho. Porque parece que algo le he pasado la lente. Y no lo puedo mover demasiado. Así me lo han dejado. Así te lo han dejado. Y volteas por la cámara. Entonces la laptop tírala para el piso. Más abajo. Ponte la banca más. Más arriba. Es que no puedo. Yo estoy todavía. Ya, párate entonces. Párate, párate. Párate. Ya no te sientes. Párate. No, me estoy sentada. No puedo. Párate entonces, hija. Párate. No puedo, profe. Ah, bueno. Te pondré 5, pues, Gabriela. Apúrate. Ya, de una vez. Estamos poniendo tiempo. El minuto es oro. Mientras te vas arreglando voy a pasar con... Este, ¿dónde estás? Nicole. April. Oye, ¿se fue? ¿Dónde estás? Este, Maricielo. Joseph. Ahí está Joseph. Ya, chamo. ¿Se me escucha, chamo? Ya, vamos. Ya, sí, sí, se escucha. Rápido. Ya. Que ya te dije que no. Y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no debe darte. Antes. Antes te lleno de cuero. Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. La primaria. La secundaria. ¿Qué cursos aquí? ¿Qué cursos allá? Tanta hablada de tu parte. Tantos sueños construyendo. ¿Qué ibas para médico? ¿Qué no? ¿Qué mejor licenciado? ¿Qué ibas para político? ¿O tal vez ingeniero? Y ahora que estás como chiflado. ¿O loco te estás volviendo? Me sales de babosote. Me sales de babosote. Con la idea de ser maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza? ¿De rebajarte tan feo? ¿No te va a dar pena? ¿Bajarte a tal empleo? Maestrito. ¡Qué gran cosa! ¡Uy! ¡Qué dignidad! ¡Qué porvenir! ¡Qué importancia! ¡Qué abolengo! Mira nomás. Maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Irresponsable. Vago. Majadero. Un flojo al que solamente le gusta el dinero. Maestrito. Mi totero. A ver. Joseph. A ver. Dije que me subieras el nivel, no que me lo bajaras. ¡Ay, Joseph! Me lo has bajado el nivel. Tienes que subir. Esto es un ascenso hasta llegar a 10. A ver, por favor, Nicole. Vamos, Nicole. ¡Súbelo! Nicole. Nicole. Sí, profe. Ya vamos, sube. Se quedó en 3 y abajo a 2.5 este señor. Ya a ver, vamos. Ok. Tenemos un programa con la cámara. Un ratito. Lo conecto, voy a calentar la cámara. Ya vamos, vamos, vamos. Somos quinto. Somos quinto. Te dije que no. ¿Cómo vas a decir eso? Ya. Somos quinto. Te dije que sí. Vamos, ya. Que ya te dije que no. Y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. Ah, su. Profesor, a ver. ¿Quién está fallando? ¿La internet? Ay, Dios mío. Esto de la conexión a veces es un poco complicado. Ya, pero hay que... Paciencia. 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 La santa paciencia. Ya vamos. Que ya te dije que no. Y tus caprichos no acepto. No me importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cueles la cara, aunque me hagas sentimiento, mi permiso no es de darte. Antes, antes de lleno de acuerdos. Tanto dinero gastado, tanto esfuerzo, tanto estudiar, la primaria, la secundaria. Tantos cursos, qué cursos aquí, qué cursos allá. Tanta hablada de tu parte, tantos sueños construyendo. Que ibas para médico, que no. Que mejor licenciado, que ibas para político o tal vez para ingeniero. Ahora, que ya estás como chiflado o loco te estás volviendo, me sales de babosote con la idea de ser maestro. Que ya no te da vergüenza rebajarte tan feo, que te va a dar pena de bajar a tal empleo. Maestrito, qué gran cosa. Uy, qué dignidad, qué porvenir. Qué importancia, qué abolengo. Mira nomás, maestrito de escuela. Un torpe, un bueno para nada. Aragán, irresponsable. Vago, majadero. Un flojo que solamente le gusta el dinero. Maestrito, mi totero. A ver, ¿qué le vas a enseñar a los niños? Ni siquiera sabes cantar, mucho menos contar un cuento. Maestrito, así como vistes, solamente... ¿Sabes qué es mi totero? Mi totero. No, profesor, no sé. Ya, averigua tarea para hoy día, ya para mañana, que nos toca... Bueno, la próxima clase, el lunes, que nos toca, ya te pongo ahí tu nota 20, si me dices qué cosa es mi totero. Maestrito, mi totero. ¿Ya? A ver, vamos a darle paso a Gabriela Beliz. A ver, mira la actitud que le toma Beliz. Mira, escucha. Oído a la música. Vamos, Beliz. Buenos días. O buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Sí, sí se escucha. Ya. Ya. ¿No tienes cámara? Sí, pero igual se ve oscuro. Ya, ya, bueno, bueno, ya, vamos. Ya. Que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. No me importa que me dejes de hablar, no me importa que te pongas molesto, aunque me cuelgues la cara, aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no he de darte, antes, antes te lleno de cueros. Tanto dinero gastado, tanto dinero gastado, tanto esfuerzo, tanto estudiar, la primaria, la secundaria, que cursos aquí, que cursos allá, tanto hablada de tu parte, tantos sueños construyendo. Que ibas para médico, que no, que mejor licenciado, que ibas para político, o tal vez para ingeniero. Y ahora que estás como chiflado, o loco te estás volviendo, me sales de babosote, con la idea de ser maestro, ¿qué no te va a dar vergüenza de bajarte tan feo? ¿Qué no te va a dar pena de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa, uy, qué dignidad, qué porvenir, qué importancia, qué abolingo. Mira nomás, maestrito de escuela, un torpe, un bueno para nada, aragán, irresponsable, vago, majadero, un flojo que solamente le gusta el dinero. Maestrito, mitotero, a ver, ¿qué le vas a enseñar a los niños, si ni siquiera sabes cantar, mucho menos contar un cuento? Maestrito, si así como vistes, solamente vas para cirquero, qué normal, ni qué ocho cuentos, definitivamente no. No quiero que seas maestro. ¿Te das cuenta? Es otra actitud, hasta yo me he contagiado de estar haciendo los gestos, ¿no? Bueno, me lo ha subido a siete, Gabriela. A ver, súbele, por favor. Súbele, Valdivia. Mi estimado Santi lo va a subir a veinte. Estamos en siete. Gabriela, muy bien a este, muy bien a este Beliz. Ahí está, esa es la actitud. Hoy día gana Perú, vamos. Santi. Oye, en Santiago ganamos. Ya, profe, está bien, también. Pero, pero, profe, yo creo que también una buena motivación para aprender. Sería también que usted declame también, ¿no, profe? También nos inspire a declamar. Oiga, ¿y yo cuántas veces he clamado con ustedes? Muchas veces he clamado. He cantado con ustedes. Así que no crea que, no crea que no lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así que ya estamos, estamos en las bases y voy a hacerlo ya internamente ya con los chicos que están elegidos, ¿no? Hoy día vamos a ver, ya, qué tanto. Ya, profe, ya, ya comienzo. Vamos. Ya. Que ya te dije que no y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no es de darte. Antes, te lleno de cueros. Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. Qué cursos aquí. Qué cursos allá. Tanta hablada de tu parte. Tantos sueños construyendo. Que ibas para médico. Que no. Qué mejor licenciado. Que ibas para político. O tal vez para ingeniero. Y ahora que estás como chiflado. O loco te estás volviendo. Me sales de babosote. Con la idea de ser maestro. Que no te va a dar vergüenza rebajarte tan feo. No te va a dar pena bajarte al empleo. Maestrito. Qué gran cosa. Uy. Qué dignidad. Qué porvenir. Qué importancia. Qué abolengo. Mira nomás. Maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Irresponsable. Vago. Majadero. Un flojo. Al que solamente le gusta el dinero. Maestrito. Mitotero. A ver. ¿Qué le vas a enseñar a los niños? Si ni siquiera sabes cantar. Mucho menos contar un cuento. Maestrito. Si así como vistes. Solamente vas para cirquero. Definitivamente no. No quiero que seas maestro. Hasta ahí nomás me lo sé. Más o menos. Profe. Profe. Está silenciado. Profe. No, no le escucho. Profe. No. Ya, bueno. Me han contagiado su actitud. Y veo que hay este en el salón un poco de espíritu ganador. Veo que acá este Gabriela Belis lo ha hecho mejor. Gabriela Cañari lo va a mejorar, ¿no? A ver. ¿Quieres escucharte, Gabriela Cañari? Tu última oportunidad para demostrar quién eres. ¿Quién es Cañari? Tu sello de garantía. Plum. Vamos. Gabriela Cañari. Ya, pues. Vamos. Ahorita se me acaba de buscar el cargador del laptop. Se me va a pagar el laptop un ratito, un ratito. Dos minutos. A ver. Leo. Tú no has hecho nada de esfuerzo. A ver, Leo. Dame una esperanza. De repente aquí está lo que busco. A ver, Leo. Domínguez. A ver, Funk. ¿Para qué te quiere decir, Funk? ¿Has entrado para qué? ¿Para decirte que te vas? Ya, pues, Funk. Ya, ya, ya. Después nos vamos a encontrar en persona. Ahí vas a ver. Ya. A ver. Vamos. Vamos. Henry. No has dejado nada. Henry. Leo. Vamos. Henry. Leo. Henry. Leo. ¿Quién va a entrar primero? ¿Quién va a entrar primero? Ya, Cañari. Vamos. Profe, este. No es Gabriel González. Es alguien que se está haciendo pasar por Gabriel. Y ahorita voy a hacer mi poesía. Y yo. Ya, vamos. Cañari. Que ya te dije que no. Y tus caprichos no acepto. No me importa que me dejes de hablar. No me importa que te pongas molesto. Aunque me cuelgues la cara. Aunque me hagas sentimiento. Mi permiso no hay de darte. Antes, antes, te lleno de cueros. Tanto dinero gastado. Tanto esfuerzo. Tanto estudiar. La primaria. La secundaria. Que cursos aquí. Que cursos allá. Tanto hablaba de tu parte. Tantos sueños construyendo. Que ibas para médico. Que no. Que mejor licenciado. Que ibas para político. O tal vez para ingeniero. Y ahora que estás como chifrado. O loco te estás volviendo. Me sales de babosote. Con la idea de ser maestro. ¿Qué no te va a dar vergüenza. Rebajarte tan feo. ¿No te va a dar pena. De bajar a tal empleo. Maestrito. Qué gran cosa. Uy. Qué dignidad. Qué porvenir. Qué importancia. Poblengo. Mira nomás. Maestrito de escuela. Un torpe. Un bueno para nada. Aragán. Irresponsable. Va hoy majadero. Un flojo al que solamente le gusta el dinero. Maestrito. Mitotero. A ver. ¿Qué le vas a enseñar a los niños? Si ni siquiera sabes cantar. Mucho menos contar un cuento. Maestrito. Si así como vistes. Solamente dabas para el cerquero. Qué normal ni ocho cuentos. Definitivamente no. No quiero que seas maestro. Antes. Te llevo al campo. Para que seas. Prueba un ratito. Me están. Me están llamando. Bueno. Bueno. Jóvenes. Bien. Mire. Este. He escuchado. A la mayoría de ustedes. Y. Bueno. No quiero preguntar ya. Yo lo tengo ya más claro. Lo tengo un poco más. El panorama más. Este. Más claro. Yo sé que acá hay alumnos. Que no quieren participar. Yo sé que lo están haciendo. Este. Su presentación. Bueno. A medias. No. Bueno. Para. Para tener una nota. Pero la idea no era eso. La idea era que cada uno de ustedes. Tengan un espíritu ganador. No. Que cada uno de ustedes. Este. Se contagien. Y. Y quieran. Reducir. Que quieran. Este. De repente. Y mostrar. Lo que. Lo que pueden. Este. Con su esfuerzo. Con su. Con su. Constancia. ¿No? Y veo acá. Que hay cinco alumnos. Que. Que se han esforzado. ¿No? De los. Veintitantos. Que cinco. Es un veinticinco por ciento. ¿Y quién del resto? Acá hay alumnos. Que. Que no han hecho nada. No han hecho ningún esfuerzo. ¿No? Ni. 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 Ni un paso han dado. Entonces. Eso es preocupante. ¿No? Una preocupación. Para quinto año de secundaria. Donde. Donde deberían tener ustedes. Un espíritu ganador. ¿No? Un espíritu ganador. Porque. De eso se trata. Que ustedes tengan. Esa solidez. ¿No? De que cuando salgan de acá. De la secundaria. Y se enfrenten. A algo ya superior. Que por lo menos. ¿No? Su actitud. Su seguridad. ¿No? Para enfrentar. ¿No? A la adversidad que se viene. Debe estar ya. Oleado y sacramentado. Entonces. Eso es. Eso es el tema. El tema es eso. Entonces. Eso. A eso estamos. Enfrentándonos. Entonces. Chicos. Mi invocación a todos ustedes. Que por favor. Que cada uno. Desde su. Desde su punto de. Desde su base. Apoya a quinto. ¿Ya? Con lo que sea. Profesor. Una idea. ¿Qué le parece si para la poesía. Hacemos eso. El otro. Que todos salgamos eso. O hagamos el otro. Miren. Para aniversario. Este. Que ha sido el. El. El sábado pasado. Y yo me enfermé. Y solo dos alumnos. Uno. Por propia vocación. La mandó saludo. Y la otra. Porque. Bueno. Le dije que. Que haga un video. Pero igual. Ahí está. Y el resto. Entonces. Eso es preocupante. Chicos. Entonces. Hay que. Hay que. Hay que. Iniscuirse. Hay que. Involucrarse más. Porque somos uno. Un grupo. No somos. Desunidos. Somos unidos. Hay que mostrar que somos uno solo. ¿Ya? Entonces. Desde ya. Un abrazo a todos ustedes. Este. Invocación.